Hola a todos, bienvenidos un día más a 3Notes Introducing, soy James Matt y hoy nos acompaña Willy Naves. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí de buena mañana. Háblanos un poquito de amor moderno y de este último trabajo que has sacado este año. Pues amor moderno en concreto es una historia de amor, como obviamente su título indica, pero en la que están metidos muchos elementos de mí, de mis viajes a Suiza, mis viajes de mi tierra a Asturias y es una canción un poco cinematográfica que cuenta una historia de principio a fin. Yo creo que es una canción para escuchar conduciendo o bueno, una historia. En realidad lo veo más como una película que como una canción. ¿Es una canción autobiográfica? ¿Es una historia de amor que te pasó a ti en particular? Sí, sí, sí. Es totalmente autobiográfica. Más o menos yo creo que casi todo el mundo escribe un poco sobre vivencias porque si no es complicado defenderlo después en directo, así que sí, es una canción bastante autobiográfica. ¿Y has vivido en Suiza entonces o...? Mi hermano vive en Suiza, entonces viajo a menudo cada dos o tres meses y me conozco mucho todo el país. Entonces en mis canciones siempre hay muchas referencias a Suiza, incluso títulos del disco. Versazka es un valle de Suiza y siempre hablo un poco de los lugares por los que paso. ¿Suiza o Asturias? Bueno, Asturias siempre. Pero Suiza es lo mismo que Asturias pero sin el mar Cantábrico, con los lagos. Pero me quedo con Asturias que la tierra siempre tira. ¿En qué momento está ahora Burinaves? Cuéntame. Pues el proyecto está en el mejor momento, la verdad. Hemos sacado el disco en marzo y estamos girando mucho. Hemos hecho varios festivales, ahora nos queda la gira de salas y pues estamos teniendo bastante repercusión, tocando mucho que es lo importante y la verdad que estamos muy contentos con el resultado del disco que todavía le queda mucho recorrido, pero lo que es el inicio pensamos que son unas vibras muy positivas. Y en la era de los singles y de consumo rápido y masivo de música, ¿crees aún que los discos tienen futuro y que tienen recorrido en el panorama musical? Como autor me gustaría creer que sí, pero lo que son las estadísticas me dicen que no. Entonces ahora la verdad que el consumo son playlists básicamente, entonces tenemos que adaptarnos un poco, sí que sacar un disco largo, pero luego dosificarlo como singles a tope porque realmente es lo que está funcionando y yo lo tengo claro, en cuanto una canción entra en un playlist de Spotify o de lo que sea, te cambia la ecuación completamente. Entonces me gustaría pensar que vamos a poder seguir creando una colección de canciones, pero creo que a nivel consumo y a nivel mainstream lo que está imponiéndose es el single. ¿Significa entonces que tendremos discos de Willy Naves en el futuro? ¿Más discos nuevos? Sí, sí, sí. Yo ya estoy componiendo el disco nuevo y es un no parar. Mientras que estás girando estás componiendo el nuevo disco, pero el formato ya no lo sé porque igual dentro de un año cuando sea el momento ha cambiado otra vez la industria, entonces habrá más canciones. Discos no lo sabemos. ¿Hay que escuchar Willy Naves en el orden que tú has elegido las canciones o puedes ponerlo en modo aleatorio y tal? Y sigue teniendo esa misma lógica porque sabes que muchos artistas que cuentan una historia a lo largo de todas sus canciones y sobre todo es algo como mucho más evidente cuando se hace un LP. Yo creo que la forma ideal es escucharlo entero, el disco, pero si bien es cierto creo que son 10 canciones que cada una tiene su principio y su final también podrían funcionar de manera… Sí, singularmente cada una. Sí es cierto que creo que tiene un orden bastante lógico, además sobre todo de tempos y de tonalidades que a veces la gente se le escapa, pero funcionarían también como canciones sueltas. ¿Sigues componiendo ahora? ¿Tienes canciones nuevas en recámara? Sí, ahora mismo estoy componiendo el disco nuevo. Yo generalmente solo paro dos o tres meses una vez acabo de grabar para desintoxicarme, digamos, pero ya estoy maquetando canciones nuevas para que cuando llegue el momento tener una colección grande y elegir ahí. Pero yo nunca paro de componer y de producir en casa canciones. ¿Y cuáles son tus próximas fechas? ¿Dónde vamos a poder verte próximamente? Pues en septiembre empezamos con la gira de salas. Estaré en mi ciudad, bueno, en las fiestas de Viedo y después ya una por toda España vamos a estar. Empezamos creo que en Galicia el 5 de octubre y luego hasta el 28, creo que es la última en Logroño. Estaré todos los fines de semana por salas de España y bueno, si surge algún festival también nos apuntaremos. He visto que antes has tocado la canción descalzo y es algo que a veces también nos encontramos aquí cuando vienen artistas a grabar con nosotros. ¿Es algún tipo de ritual? ¿Notas mejor la música? Cuéntame un poquito por qué tocas descalzo. ¿Cuál es el motivo? Realmente es más por una sensación de libertad, de sentirse cómodo. Yo cuando llego a casa me quito siempre las zapas y estoy descalzo. Cuando voy a la playa me gusta estar descalzo. Entonces lo que más me gusta que es tocar y cantar ¿por qué no hacerlo descalzo? Que es como me gusta. Aparte es como guay, un poco de conexión también y me gusta, no sé, empezar a hacerlo y la verdad que me siento más cómodo. Y ya por último, Willy, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En redes sociales? Pues en todas partes por si un pesado. O sea que me encanta. Últimamente lo que más utilizo es Instagram que es Willy Naves. Todos son arroba Willy Naves. Pero estoy en todas. Instagram ahora mismo es la que más me gusta porque aparte de subir fotos de música me gusta mucho subir paisajes y cosas de arquitectura y demás. Pero estoy tanto en Facebook, en Twitter, en todas partes. ¿Eres muy activo entonces en Instagram? En Instagram dos o tres fotos al día subo más las chapas de las stories. Suficiente, vamos. Cumples perfectamente el mínimo no necesario. Bueno, Willy, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mucha suerte en la gira y en la presentación del disco. Y a ver si nos vemos próximamente por aquí. Genial, gracias a vosotros. Y a vosotros, pues nada, que deciros que muchísimas gracias por estar ahí. Que estéis muy atentos a los nuevos capítulos de Three Nots Introducing que habrán próximamente. Y muchísimas gracias a Doctor Emperador por darnos la oportunidad de grabar aquí. Próximamente más. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.